Formas de Alejandra Pizarnik No sé si pájaro o jaula, mano asesina o joven muerte entre sirios o amazona jadeando en la gran garganta oscura o silenciosa pero tal vez oral como una fuente, tal vez juglar o princesa en la torre más alta. La Fonsina Storni Tú me quieres blanca Tú me quieres alba Me quieres de espumas Me quieres de nácar Que sea azucena sobre todas Casta de perfume tenue Corola cerrada Ni un rayo de luna filtrado me haya Ni una margarita se diga mi hermana Tú me quieres nivia Tú me quieres blanca Tú me quieres alba Tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles, los labios morados Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando abaco Tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago Tú que el esqueleto conservas intacto No sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca Dios te lo perdone Dios te lo perdone Dios te lo perdone Me pretendes alba huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha renueva tejidos con salitre y agua habla con los pájaros y lévate al alba y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alba, el alma que por las alcobas se quedó enredada entonces, buen hombre, preténdeme blanca preténdeme nibia, preténdeme casta